Un juez vinculó a proceso por homicidio calificado a la joven que aparentemente estuvo involucrada en el asesinato de Norma Lisbeth, la estudiante de secundaria del municipio de Tehuacán que murió porque la golpearon por un caso de abuso escolar. La presunta culpable fue capturada el viernes por la noche.